Continúan las protestas y además continúa aumentando el número de víctimas, ¿no? Exactamente, Diana. ¿En qué situación está ahora Perú? Las dos cosas, ¿no? Por un lado sigue lo que se conoce como la toma de Lima, es decir, estas movilizaciones que contamos, organizaciones sociales que llegan sobre todo del sur, pero también del resto del país, continúan, por un lado, estas movilizaciones, en contra sobre todo del gobierno de Dina Boluarte, pero también hay al menos 11 regiones con rutas bloqueadas. Contábamos también que ayer intentaron tomar el aeropuerto de la ciudad de Arequipa, ahí asesinaron a otra persona más, hablan de más de 50 víctimas ya desde el comienzo de las protestas en Perú. Otra de las ciudades que también se están manifestando es Cusco, de hecho tanto el aeropuerto de Cusco como el aeropuerto de Arequipa fueron cerrados en las últimas horas, incluso el famoso tren que lleva a Machu Picchu, a la ciudad de Aguascalientes, también debió ser suspendido a causa de las manifestaciones que se están llevando adelante en gran parte del país y ahora concentrado en la capital. ¿Qué dijo Dina Boluarte? Habló la presidenta, dijo varias cosas, ¿no? Por un lado, bueno, descartó que vaya a renunciar, dijo que el gobierno está fuerte. Si te parece, compartimos parte de lo que dijo la presidenta peruana. No me voy a cansar de llamarlos al buen diálogo. No me voy a cansar de decirles, trabajemos en la mirada que el país necesita, la solución de aguas. El gobierno está firme y su gabinete más unido que nunca. Nuevamente, llamo al diálogo, llamo a la calma, a aquellos líderes políticos. El cierre es tuyo, Leticia. Sí, bueno, un poco lo que ella plantea es, bueno, las manifestaciones no tienen una agenda social, sino una agenda política. Se está tratando, se intenta llevar adelante en el Congreso para que adelanten las elecciones a este año y no el de 2024 como lo habían planteado los legisladores. Hay que ver si esto da una respuesta porque hasta el momento las manifestaciones no parecen cesar y, mientras tanto, distintos organismos, desde la OEA, desde la ONU, que piden explicaciones al gobierno por los muertos consecuencia de la represión en el país vecino. Se pronunció, pidió un informe, básicamente, también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que incluso visitó el país para, bueno, investigar justamente, como mencionábamos, los más de 50 muertos y que no paran, ¿no? Día a día hay que contar una víctima más de consecuencia de la represión, en estado de emergencia en gran parte del país, es decir, militares y policías actuando en las protestas que, como decíamos hasta el momento, más allá de que la presidenta llame a un diálogo, no hay ninguna posible solución, por lo tanto, van a continuar las protestas en Perú. Gracias, Leticia.